Debería yo responderle a otras preguntas, ¿no? En fin, 20 años no es nada. La misma hora, el mismo boulevard. Después dice la canción, Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte, ya lo ves. La vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Ese era Rocío. Ah, Rocío. Mal hay una guitarra, compadre, y una ventana, y una muchacha bonita, y una madrugada. Bueno, ¿por quién usted no votaría jamás de los jamáses? Una cosa así. Por Chávez. Creo que cerca de 30, no tengo la cifra aquí. Ahí la tienes tú. Ah, gracias. No votaría nunca, never in the life. Nunca, jamás, no es never, nunca. Never, 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 forever. No votaría, ¿de quién era esa canción, Elías? Never, never, never. Tú no, tú no, tú eres de esa época, Elías. No, tú eres más joven. ¿Ah? Denny Rousseau, ¿te acuerdas? Never, never, forever, never. A mundo, Dios.